Es hijo de don Leoncio Martín Quesada y doña María Guerra Ramírez. Nació un 19 de diciembre de 1942. Del matrimonio que formaban sus padres, nacieron siete hijos, seis varones y una mujer. Casado con doña Antonia Olivares Santana, Antoñita. Padre de tres hijos, tres varones y abuelo de tres niñas, tres nietas. Hoy en Hilando Historia vamos a hablar con Juan Martín Guerra, conocido popularmente como Juan L. Y gracias por recibirnos aquí en tu domicilio. Es un placer, hombre. Tú lo sabes. Bueno. Mi padre era de Mogán, Leoncio Martín Quesada, natural de Mogán, de los Martín y Quesada de Mogán, emparentados con una familia larguísima, larguísima, Marrero, Valencia, Quintana. Nos hemos remontado hasta el 1700 más o menos. Un tal Valencia que escribía en con B de burro, estaba asentado en el registro, que procedía de Valle Seco. Y bueno, mi madre, mi madre se llamaba María Guerra Ramírez, nació en San Bartolomé de Tiraján, en Tunte, hija de Manuel Guerra Ortega y de Francisca Ramírez Sarmiento. Se conocieron curiosamente, mi abuelo trabajaba en la playa de Mogán. Mi abuelo era maestro albañil y trabajaba en la playa de Mogán. Y ahí se conocen, ahí la familia estaba en Mogán y se casan cuando mi madre tenía, todavía no había cumplido los 18 años cuando se casaron. Y bueno, nace mi primer hermano, que se llama Leoncio, vive en la península, en Huelva. Esto nació ahí en Mogán, es el único que es moganero. Yo nazco en Tunte, pero antes, entre mi hermano y yo, hay un hermanito que se me murió, que tenía tres meses, que se llamaba Juan, igual que yo, que también nació allí, nació en Mogán. Ya yo nazco en Tuste. ¿De qué fallece? Bueno, creo que fue consecuencia, probablemente fuese una neumonía por aspiración, porque duró dos meses y medio con vida, dos meses y medio, sin más. Antes era muy complicado cuando los bebés tenían cualquier problema médico. Todavía mueren por aspiración de líquido amniótico, se produce la neumonía por aspiración, que se llama. Pensable, porque antes, yo recuerdo, yo hice partos, los hacíamos en las casas y no pasaba nada. El primer parto que yo atendí fue famoso y me hizo nada, yo tenía en aquella época 21 años nada más, todavía no tenía los 22, y fue en Aguatona, y la señora era primeriza y de pelvis estrecha. Yo llegué allí a las 10 de la mañana y salí a las 10 de la noche. No me moví. La niña nació casi, casi, casi asfixiada. Digo casi, casi porque revivió. La tuve que reanimar. Curiosamente, pues, la conocí con el paso de los años. Fue maestra, fue profesor de EGB y dio clases aquí en el Colegio de Aguimis, aquí en Nuestra Señora Rosario. ¿A la niña que tú? A la niña que yo atendí en aquella... Sí, o fue aquí o fue en Rocahuay donde dio clases. Se llamaba Leonor. Se llama Leonor. ¿Y cómo la conoces? ¿Por la casualidad de la vida? Con el paso de los años, yo siempre preguntaba, aquel parto yo lo llevo aquí metido en la cabeza, y entonces yo preguntaba, ¿qué habrá sido de aquella niña que tanto trabajo? Bueno, yo pasé unos momentos, y entonces un día, un día me fui a casa de Clotildita Cruz, la de Aguatona, que es poeta, ella escribe unos romances muy bonitos, entonces le dije a Clotildita, Clotildita, yo aquí conozco a una familia, y entonces le di una serie de datos, y dice, me parece que son familias mías. Y dice, voy a informarme. Total, que me llamó y me dice, Juan L., tengo el teléfono de esta familia. Me puse en contacto con ellos y les hice una visita. Y entonces, ellos no se acordaban de mí. Date cuenta que esto fue en el año... Esto fue en el año 63, me parece. 63 o 64, sí. No, 64, perdón, 64. ¿Y estabas hablando que tenía 20, 21 años? Yo tenía 21, 22, sí. Esa señora puede tener ahora 60, más o menos, 60, 61. Esta mujer puede tener ahora, esta chica puede tener ahora sus 60 años. Claro, 60, 61. O sea, a lo mejor está todavía dando clases. 60, sí. Puede que esté todavía en aquí. Puede que esté dando clases todavía, sí. De hecho, fue profesora de... Sinceramente, sinceramente, el parto tuvo un final feliz, pero el comienzo fue tremendo. Buah, ese parto no lo olvidaré yo en mi vida. Yo hice varios, yo hice varios en la zona esta, cuando teníamos que ir con el maletín, don Juan Cabrera y yo, caminando por esos barrancos, por ahí, por el vigete, por cazadores, por la pasadilla, por eso, porque el coche decía, hasta aquí llego, y de ahí para arriba andando. Y nunca pasó nada. Me acuerdo una vez en el vigete, que atendiendo a la parturienta, se pegó fuego en la cueva, y por un lado, don Juan Cabrera, con la toalla y el otro, echando el humo para afuera, y yo atendiendo a la mujer aquella. Primero se fue a la guerra. Si no se fue a la guerra, ellos, estuvieron siete hermanos movilizados. Siete. Mi padre era, eran 16 hermanos, 16. Siete estuvieron movilizados. Y allá en la península se vieron, creo que fueron cuatro hermanos, los demás quedaron aquí. Entonces, cuando termina la guerra, mi padre ingresó en la Guardia Civil. Entonces, como primer destino, pues tiene la línea de la Concepción. Que cuando asesinan, porque fue un asesinato, a mi tío Pepe, que era Guardia Civil, en la playa de Algeciras, haciendo servicio una noche, a mi tío lo matan en Algeciras, en la playa de Algeciras. Entonces, mi padre estaba destinado a la línea de la Concepción. Y yo estaba allá frisando casi los tres años. A mi tío lo matan en el 44, yo nací en el 42. Regresamos otra vez para acá. Regresamos. Y luego ya vamos por segunda vez. Entonces, cuando vamos por segunda vez allá, que ya mi padre está situado, esto no tengo ningún reparo en decirlo, porque yo creo que la verdad tiene que prevalecer por encima de todo. Cuando vamos allá, pues nos encontramos que tenemos una hermana. Mi padre habla con mi madre y dice, mira, tengo que contarte una cosa. Entonces le cuenta y dice, mira, yo estaba aquí solo, yo he tenido una relación con una mujer y tenemos una hija. Entonces mi madre, en un gesto que la engrandece, la madre tenía que trabajar. Era una pianista maravillosa y trabajaba en una orquesta. Una señora excelente, yo la quería muchísimo. Era de Madrid, era una pianista, terminó la carrera de piano con 16 años. El marido era ingeniero de telecomunicaciones. Cuando estalló el movimiento, lo sacaron de la casa. No tenía ninguna afiliación política. Lo sacaron una noche y ya no volvió más. Es probable que fuera uno de los de Paracuellos del Jarama. Es probable, dice la familia. A mí no me consta. Entonces, esta señora acaba la guerra y se ve sola, con su madre, con un hermano y con tres hijos que tenía, a los cuales he conocido y nos hemos llevado de maravilla. Porque yo he tenido contactos con ellos siempre. Desde que yo fui allá a Madrid junto con Charo, con tu tío. Él fue después que yo, pero él la conoció a mi hermana ya. Muchas veces íbamos allí a casa de ella, trabajar en una orquesta en Gibraltar. Estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo y consigue un trabajo allí. Y claro, cuando tenía sus ratos libres, se iba a la playa. Y en la playa mi padre hacía servicio. Y allí se conocen. Y luego lo que viene posteriori, pues entra dentro de lo normal. Entonces mi madre dice, bueno, usted no se preocupe. Tú sabes que cuando hay estos casos solemnes, pues se trata de usted. Bueno, usted no se preocupe, yo le cuido a su hija. Yo le cuido a su hija para que la madre pueda trabajar. Y recuerdo que todas las tardes iba yo con mi madre. Nos poníamos allí en la esquina. Doña Manuela, que se llamaba la madre de mi hermana, así saludaba a mi madre. Mi madre no le contestaba el saludo. Y mandaba a la niña, venía Paqui, le decía así a la madre y la llevábamos a mi casa. Entonces se quedaba con nosotros. ¿Hasta por la noche? Hasta el día siguiente. Ah, hasta el día siguiente. Entonces al día siguiente, bien mi hermano León, si o yo, acompañamos a mi madre, la llevábamos a la esquina, mi madre se ponía a la esquina, le dejaba a mi hermana Paqui, cruzaba, y hasta que no la cogía la madre, no daba la vuelta a mi madre. ¿Y tu madre con la madre de la niña a la distancia? Doña Manuela hacía así y mi madre no le contestaba. A distancia. Y se daba la vuelta. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Nosotros estuvimos allí unos cuantos años, unos cuantos años. Mi madre, claro, mi madre se daba cuenta de que mi padre no había roto totalmente aquella relación. Ella le dijo, bueno, no, 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 yo te atiendo a la niña porque es tu hija y tal, y yo quiero que la señora esté a trabajar, etc. Claro, perfecto. Ahora, yo lo que no quiero es que te veas más con esta mujer. Dice, no, no, no te preocupes que yo no me veo más con ella. Ya ves, íbamos nosotros a casa de mi hermana y mi padre bajaba y nosotros subíamos. Y entonces, pues claro, la situación se fue tensando, ¿no? Y entonces llega un momento en que mi madre dice, mira, yo quiero ir para Canarias, yo me quiero ir para Canarias, porque claro, mi madre veía como única solución, y dice, no, no, vamos para Canarias. Y curiosamente, pues, pues, nace mi hermano Pepe allí, y nada, nace mi hermano Pepe y justamente cuando nace, pues ya, ya, nos venimos para acá. ¿Y tu padre viene destinado, pide destino para...? A Gran Tarajal, Fuerteventura, que era la única vacante que había. Y recuerdo que aquella mañana, que nunca se me olvidará, mi padre sale primero, con todos los aperos, ¿no?, para embarcarlos, ¿no?, en el barco que venía aquí a, aquí a, ¿cómo se llama?, al puerto, al puerto, y de aquí del puerto cogíamos el correillo que iba a, me parece que fue en el León y Castillo, cuando fuimos hasta Gran Tarajal. Y entonces, aquella mañana, me acuerdo, que era un domingo y nunca se me olvida, esto, nosotros íbamos a coger la guagua, allá le dicen el autobús. ¿Qué edad tenía? Yo tenía en aquella época, pues, ocho años, ocho años. Entonces, esto, me acuerdo que era un domingo por la mañana, en la plaza de allí, de la línea de Concepción, donde está la iglesia, ahí estaba la guagua para ir a Cádiz, y llegó doña Manuela con mi hermana Paqui, para despedirse de mi madre. Entonces, pues, fue una escena emotiva, desagradable, por una parte, al final, las dos se abrazaron llorando. Sí, se perdonaron mutuamente, es decir, realmente quien tenía que perdonar era mi madre, porque la actitud de mi madre, pues, entraba dentro de la lógica. O sea, después, ¿perdonar qué? Es que cometió algún pecado doña Manuela, una mujer viuda, joven. Bueno, eso ya, ya cada cual con su conciencia. Fue un hecho que ocurrió, tuvo que pasar, y yo no creo que hay que perdonar nada de nada. Una ganita al aire, como se decía antes de tu padre. Bueno, yo creo que fue más de una cana. ¿Un desliz? Fue una escanta. ¿Tu padre? No, mi padre estaba en Cádiz, con todos los aperos. Bueno, mi madre es la que se despide. Y cuando llegamos a Cádiz, mi padre, lo primero que me dice, a mí, porque mi padre conmigo tenía más trato que con Leóncio, porque Leóncio era mayor y ya se daba cuenta de las cosas. Entonces, ya era un poquito, la conducta era un poco diferente. Digamos, un poco... ¿Y qué te dijo tu padre? Mi padre dice, oye, Juanel, ¿esto fue doña Manuela a despedirse de usted? Y digo, sí, sí, sí. Y pa, aquí también. Y digo, sí, sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Y me acuerdo que yo me despedí de mi hermanita. ¿Cómo lo valoro? Que yo hubiera hecho lo mismo. Un hombre con veintipocos años, allá solo. Solo. Pues mira, en vez de ir a un sitio a pagar dinero, si yo encuentro a una persona que me ofrece una garantía del 100%. Yo creo que mi padre conoce a esta señora, él está solo, en fin, hay unas necesidades fisiológicas, conoce a esta señora, esta señora pues también tiene unas necesidades fisiológicas, y bueno, llegan a una relación. Hasta ahí, yo creo que mi padre dice, bueno, esto es una suposición, yo no tengo que contarle mi vida a nadie, estamos aquí. Esta señora, mi espada se llamaba Leoncio Francisco, conocido por Francisco, no por Leoncio, sin embargo en Bogano lo conocen todo el mundo por Leoncio. Y entonces, y doña Manuela le decía a Paco, yo creo que llega un momento en que le dice, oye Paco, que estoy embarazada. Y entonces ahí es cuando mi padre, creo yo, que le cuenta toda la verdad, le dice, mira, yo estoy casado, yo estoy casado, yo tengo dos hijos allá, estoy casado. Y yo creo que ella pues le dice, bueno, mira, a lo hecho pecho, vamos a seguir y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Creo yo, en estado de preñez, a mí no me gusta decir embarazada, porque creo que es una estúpida, es decir embarazada, embarazada es que hay muchos embarazos, el concepto embarazo es un concepto ambiguo, en estado de preñez, quedan, y nace mi hermano Pepe, a partir de ahí ya se rompe la relación. O sea, o no se les miraba tan bien esos adulterios, en ningún momento se planteó separarse. No, 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 en ningún momento, en ningún momento, mi padre nunca se planteó jamás en la vida separarse de mi madre, ni mi madre tampoco se planteó abandonar a mi padre. Y el gesto de grandeza, como tú comentas, de aceptar lo que había. Sí, lo de mi madre fue un gesto de grandeza, pero de las grandes, de grandeza de las grandes, porque eso de atender a la hija, además, ella le decía mamá María a mi madre. ¿A niña, tu hermana? Sí, mi hermana, mamá María, hasta la última vez que vino aquí, mi madre viviendo. ¿Actualmente dónde vive? Ahora vive en Madrid, ella. ¿Tu hermana? Sí, sí. ¿Y sigue manteniendo? Sí, hombre, ella venía aquí, cuando mi padre vivía, venía todos los años. Mi padre quería la isla, como es lógico, entonces vinimos aquí a Huymes, que llegamos en septiembre del 53. ¿Y a Huymes como destino? Sí, destino. O sea, ustedes no conocían a Huymes. No, el cuartel viejo. Mi padre sí lo conocía, porque mi padre el periodo de instrucción, antes de ir a la guerra, el periodo de instrucción lo hace aquí. Y ¿sabes quién fue el sargento de él? Mi suegro. El sargento Olivares. La fuerte que del mundo. Y cuando mi padre llega aquí destinado, viene un día Alberto Olivares y me cago en diez. Y dices, coño, le da ansio y tal. Y se saluda. En el cine había un cuartel de reclutamiento. El cuartel de la Guardia Civil estaba en la calle La Paz. Después de la guerra se le quita el nombre de La Paz y se le pone Capitán Cortés. Y luego, con la naciente democracia, se le vuelve a devolver el nombre primitivo que tenía, que era Calle La Paz. Se quitan nombres de calle, algunas no entiendo, pues yo no lo entiendo. Algunas no la entiendo. No, no, no. Hay algunos que, por ejemplo, la calle que estaba ahí, Alferez Porfirio Artiles. Porfirio Artiles era hermano carnal de don Joaquín Artiles. Don Joaquín Artiles, sabemos lo que ha significado para Guimes. ¿Por qué le quitaron el nombre a esa calle? No lo entiendo. Jepe, ¿por qué era Alferez y perteneció a las milicias de Franco? ¿Y qué? Y la persona no cuenta. ¿Y dónde viven ustedes cuando vienen destinados a Guimes? En el cuartel. En el cuartel. Era un cuartel, era una casona vieja de finales del XVII y principios del XVIII. Pertenecía a doña Fabiana. Me acuerdo que en el centro había una graucaria gigantesca. En el cuartel había seis. Sí, habían seis. Mi padre vino a sustituir a un tal Nicolás que se enfermó del pulmón. Que vivía ahí arriba, donde estaba el antiguo cuartel, Talavera del Cuartel. La famosa, que era el primer cuartel que hubo en Agüime. Que fueron allá arriba, en el barrio, de las milicias canarias. Era mi hermano Leoncio, mi hermano Pepe que murió, que murió con 19 años, que me seguía a mí y yo los tres. ¿Y luego nacen aquí? Paco y Luis, que viven en Las Palmas en este momento. Dos más, ¿no? Es decir, hoy día me hubieran llevado al psicólogo, al psiquiatra, a mi niño, pobrecito, tiene una depresión, está deprimido. Yo pasé una depresión, pero cuando yo me entero que yo tuve una depresión cuando ya soy mayor, con el paso de los años y estudiando, digo, coño, pues yo tuve una depresión. Yo llego aquí a Guilmes y el mundo se me cayó encima. Claro, yo estaba en Gran Tarajá. Gran Tarajá, el cuartel lindaba con la playa. Cuando había reboso se metía el agua en el patio. El cielo azul, la brillantez que tiene aquella playa. Gran Tarajá, tú lo conoces. Llego a Guilmes empezando ya en el otoño, llego en septiembre. Me acuerdo cuando el coche se metió por aquí, por la carretera para arriba, los eucaliptos aquellos formaban un puente, que luego cortaron muchos eucaliptos. Aquello parecía un túnel oscuro. Después, el viento clásico de Aguilmes en esa época, la llovizna y tal, para aquí, para allá. Cuando dobla aquello, llegamos al cuartel, entramos por allí, vemos aquello todo oscuro, oscuro, oscuro. Después, el piso era de piedra, de barranco, de caleado, y estaba todo crecido de hierba, todo aquello. En el centro aquello era Eucaria, que tapaba todo. Una sensación de humedad, de frío, tétrico. Total, que yo no salía de mi casa. Con don Juan Álamo. Don Juan Álamo era el profesor, aprendí mucho con él. Y entonces, yo no salía de mi casa. ¿Y dónde era la escuela en la plaza? ¿La escuela? La escuela es donde hoy está un hotel, al lado de las casas nuevas, de las casas de Westerling, donde estuvo el colegio de las hermanas, donde estaba el antiguo ayuntamiento. Bueno, pues, la planta alta del antiguo ayuntamiento, allí estaban las clases. Ahí estaba don Manuel Carretero, ahí estaba don Manuel Carretero, don Bartolo y don Juan Álamo. Y arriba, donde se hizo la primera biblioteca, estaba la clase de don Joaquín Romero. Yo llegaba a mi casa, allá arrinconado, y mi madre me dice, ¿qué te pasa, mi niño? No, no me pasa nada. ¿A ti te pasa algo? Digo, no, es que no me amaño. Que no te amaño, no, que no me amaño en este pueblo, tal. No, que no me amaño, y de ahí no sale yo. Y ya un día mi madre coge la escoba y dice, sal para afuera, se jodió, empieza a darme escobazo. Se quita la zapatilla, empieza a darme zapatilla. Fé, fuera, a jugar con los chiquillos, tal. A los pocos días se me quitó la depresión. Ya empezaste a conocer a la gente del pueblo, ¿no? Sí, el primero que conocí, con el primero que otra vez me está, fue con Pepe Olivares. Y un día con Pepe Olivares, veníamos por la calle esta para arriba, por la calle principal, y al llegar aquí a la altura de la fonda donde quita el Emaú, miro enfrente, que era donde estaba la tienda y el bar de mi suegro, y había una niña sentada en la acera leyendo un tebeo. Y entonces me quedo mirando para ella, y me gustó, me gustó. Día de chiquilla que ella le digo a Pepe, digo, ¿quién es esa niña? Dice, ah, es mi prima Antoñita, ¿quieres que te la presente? Digo, no, 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 me dio vergüenza, y yo seguía así para arriba. Y entonces ella miró para mí y empezó a reír, a reír, a reír, y yo miraba para atrás y ella se reía. Y ese fue el primer contacto que tengo, y a partir de ahí me gustó Antoñita, y la guardé ahí, y estaba aquí, ahí estaba. Bueno, entonces, luego hablamos de... Total, que la depresión en aquella época se curaba con escoba y con zapatillas. ¿Tu madre a qué se dedicaba, a la casa? Las labores de ella. Además, le quedaba al venir a Gran Canaria, y encima tenía a su familia, en tu tía, por lo menos estaba más cerca de su familia, ¿no? Estaba cerca de la familia, ¿no? Y tu padre... Aunque las comunicaciones eran muy... Y tu padre también con su familia, ¿no? Sí, pero las comunicaciones eran muy... De Las Palmas a Mogán. Y cuando regresamos, salíamos a las 4 de la mañana de Mogán, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y llegábamos a las 10 de Las Palmas. Es decir, las comunicaciones eran... Aparte de eso, que era la famosa pista de Mogán, que era de tierra, desde Arguineguín hasta la playa de Mogán, era de tierra. Ir un poco amoscado, con el gesto raro, y que me dijera mi madre, ¿qué te pasó? Que no se me ocurriera a mí decirle que el hermano me pegó un bofetón. Porque tu hermano... Porque automáticamente me aflojaban otros. Tu hermano se adaptó más rápido, ¿no?, al pueblo. Mi hermano, mi hermano, claro, era mayor que yo, tenía sus amistades, podía entrar en los bares, era ya mayorcillo, podía entrar en los bares. Nosotros no podíamos entrar en los bares, los chiquillos. Tú si ibas a buscar a alguien en un bar, no podías entrar dentro, sino desde la puerta y le decíamos al dueño, Juanito, mire, ¿puede avisar a fulanito que está allí? Sí, 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 un momentito. O, si tú lo veías, mire, tal, para aquí, para allá. Pero ahora, ¿meterte dentro? En el 55 ya me escribió mi padre en el colegio de la Salle. Entonces, en el curso 53, 54, había empezado el bachiller ya en el colegio de Jesús Sacramentado. Entonces, ellos me llevaban un curso por delante, el de ingreso que lo habían aprobado todos. Y yo tengo que ir a Las Palmas, junto con Rafael Mena, que no había hecho el ingreso, que fuimos los que nos inscribimos ese año allí, fuimos a Las Palmas, a examinar los de ingreso. Bueno, ¿quién era tu pandilla habitual aquí en Agüime cuando ya conocía a tus amigos? Ya nos dio el teléfono, ese era inseparable. Y Pepe Luis Morales, y Pepín, el hijo de... Porque luego, ustedes, cuando tú terminas aquí, precisamente con Chano Artiles, y algunos más, ¿no? Sí. Ustedes van a estudiar a la península. Los primeros que van a estudiar es Chano, el de Lolita, la del Milano, y Antonio Artiles Caballero. Viene Chano, en el primer permiso, pues, hablo yo con él, y me dice, sí, coño, esto es interesante, porque, mira, vamos para allá, y estás todos los otros, tienes que firmar cuatro años, y luego, claro, ya terminas, tienes tu carrera, y ya está. Digo, mira, pues, me viene estupendamente bien, y digo, pues, a mí el magisterio no me gusta, que era lo único que se podía estudiar en aquella época. Digo, mira, a mí el magisterio no me gusta, no, no me gusta. Total, que voy a hablar con mi padre, yo tenía 16 años en aquella época, hablo con mi padre, y me acuerdo que estaba leyendo el código penal, estaba ahí en la puerta, me acerco y digo, papá, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí, sí, qué deseo, dígame lo que usted quiere. Entonces, ya, esto no solemne, siempre se emplea el usted, dígame lo que usted quiere. Entonces, le digo, mire, pues, pasa esto. Entonces, le conté el proyecto, contestación de mi padre, y dice, bueno, usted es un hombre, sabe ya lo que tiene que hacer. ¿Le puedo ayudar en algo? Digo, pues, sí, necesito el certificado de antecedentes penales, el de buena conducta, y el consentimiento paterno, porque soy minoridad. Bueno, pues, yo se lo preparo todo. Me preparo todo, todo, todo. Ya empezó mi madre a llorar, mi madre estuvo llorando, pues, unos cuantos meses, porque mi hermano Leóncio se había marchado en enero a la Guardia Civil. Yo ahora me iba en octubre para Madrid. Es decir, mi madre sufre lo que se llama en medicina el síndrome del nido abandonado o del nido vacío. Claro, esto también tiene sus variantes. Por ejemplo, mi abuela, con 16 hijos, jamás sufrió el síndrome del nido abandonado ni vacío, porque mi abuela vio los hilos abiertos cuando empezaron los hijos a marcharse, después de usar lo que era cuidar a 16. Una maleta de madera, grande así, pintada de gris, como a la usanza, que me hicieron en el almacén de Boní, el amigo Pepe Quintana, que se lo pidió mi padre, con aquella maleta, un traje de verano, porque yo no tenía traje de invierno, y 1.500 pesetas, que para mí aquello fue un mundo, que me dio mi padre un sobre, cojo yo el barco, el Plus Ultra, y me voy solito a Madrid. Desnúdese completamente. Desnudo de arriba abajo. Me miraron por todas partes. Dice, perfecto. Vístese, me visto. Póngase ahí. Dentro en una aula, yo solo. Porque ya yo tenía compañeros que habían llegado antes que yo, y ya habían pasado el examen. Entonces el teniente coronel y el comandante me ponen un examen. Y termino el examen. Vale, perfecto. No me dijeron nada. Después, cuando juramos ya bandera, que fue en diciembre, de octubre a diciembre, fue el periodo de extorsión. En diciembre ya entramos en la academia todos. Y entonces, cuando entramos en la academia, se dirige el teniente coronel, que era el jefe, se dirige a todos nosotros, y nos dice, nos dio la bienvenida, bueno, vamos a hacer una relación de las notas obtenidas y de quién va a ser el jefe de curso. Y cuál es mi sorpresa, cuando me nombran a mí jefe de curso, porque era el que mejor nota había tenido. Si yo era el número uno de mi promoción, que ahí hayan chicos que tenían 21 años, y yo con 16, todavía no tenía los 17. Sí, porque claro, estamos hablando, yo los cumplía en diciembre, todavía no los tenía. Yo los trataba de usted, a los chicos aquellos, y se reían de mí, porque dicen, ya yo, canario, trátame de tú, que somos compañeros. Digo, no, es que mi padre y mi madre siempre me dijeron esto, las personas mayores y tal, pero nosotros no somos mayores, que somos de tu edad. No, no, ustedes tienen más años que yo y tal. Digo, yo podría renunciar a ser el primero, a ser el jefe de curso. Se me quedó así mirando, digo, es que aquí hay compañeros que tienen más edad que yo. Dice, sí, pero usted ha sido el que mejor nota ha tenido, usted ha sido el que se lo ha merecido. Dice, mire, no le voy a contestar ni me conteste usted nada. Tómese, tómese este fin de semana, piénseselo bien, porque esto se puede tomar como una falta de espíritu militar. Y que puede llevar aparejado incluso la baja en el curso. Y ha llegado un momento, digo, mira, yo creo que vale más mandar que ser mandado. Y entonces, cuando tuvimos la primera clase el lunes, digo, el teniente coronel, acepto, muy gustoso, ser el jefe de curso. Dice, bueno, ¿sabe usted que tiene estas obligaciones? Claro, yo no cumplí ninguna obligación de las que me dijeron. El servicio que me ponen, aparte de lo que yo tenía que hacer allí en el botiquín del escuadrón, era ir a los despachos de los coroneles y los generales a ponerle las inyecciones para que ellos no tuvieran que bajar de sus plantas, de las plantas altas del ministerio abajo a la policlínica. Claro, aquello me dio una relación con coroneles y con generales que me ayudaron muchísimo para yo venir a Canarias carratos, porque muchos de los javinos dependían de ellos. Total, que yo fui a la facultad de medicina, hice los cuatro años y saqué mi título y ya en octubre, justamente el 8 de octubre del año 63, me licencié y ya yo tenía la carrera terminada y el servicio militar hecho. Y empecé primero aquí, en mi casa abajo, después monté un despachito en Ingenio y claro, aquí en Agüímez, pues, esto no daba. ¿Por qué no daba? Porque yo no cobraba. Yo iba, vamos a ver, yo iba a casa de tus abuelos a ponerle una inyección a Antoñito. Juanale, ¿cuánto es? ¿Cómo le voy a cobrar yo a Antoñito si yo estaba allí carrato, que si me tomaba un café, que si me comía un bocadillo con chalos, yo no podía cobrar, que iba al otro sitio. ¿Cómo le voy a cobrar yo a este hombre si estaba aquí metido todo su bien? La clínica del pino, a hablar con las enfermeras con las que llevaba todo aquello. Y te voy a decir textualmente lo que me dijo cuando yo le expliqué mi situación y que quería trabajar. Dice, no, 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 márchese por donde vino, aquí no queremos hombres. Textualmente me dijo eso. Aquí no queremos hombres. Aquí las mujeres llevamos esto muy bien. Dice, mira, hablé con don Juan Quevedo y me ha dicho que vayas a la oficina del conde en Las Palmas y te presentes a don Adolfo Manrique de Lara. Ahí fui yo, me presenté a don Adolfo, le expliqué todo, 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 me preguntó, me hizo todas las preguntas que le dio la gana y dice, bueno, dice, no le prometo nada, no le prometo nada. Dice, haré lo posible pero no le prometo nada. Déjeme su teléfono de contacto. Déjeme mi teléfono, el 51 de Agüime, que tenía que pasar las altas litras por tu tía, que se enterraban de todo lo que pasaba en el pueblo. ¿Qué pasó? Pregúntaselo al teléfono. Acuerdo que aquel día recibo la llamada tal noche. Véngase por aquí. Vamos a crear una plaza para usted abajo en el sur. Entonces, donde hoy está la cooperativa de Tasis de Más Malomas, todas las que ya son, era la zona de talleres y de servicios de la empresa del Conde, del Grupo Castillo. Yo cojo la empresa con 35 accidentes mensuales con baja. Fíjate tú, la cifra, es una cifra muy alta. Y yo dejo la empresa con un accidente y medio. Cuando yo a los pocos meses hago un estudio estadístico y se lo mando a don Carlos y ve la cantidad de horas que nos habíamos ahorrado al tener el servicio allí, automáticamente dice, venga para Las Palmas, voy a Las Palmas, y dice, explíqueme esto. Delante de don Alejandro, el que fue Conde, que ya murió, ahora es el hijo, delante, y con don Adolfo, le explico todo, pin, 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 pin. Y dice, coño, pues verdad, tiene razón. Dice, Martín, deje de ir a la administración y a la oficina administrativa y dedíquese exclusivamente a esto. Pero por aquella época resulta de que se reúnen un par de médicos, luego se añaden dos más y luego se añade otra TSE y yo. Total, nos reunimos seis personas en la rotonda y decidimos crear la clínica de San Agustín. Entonces, compramos el solar, hicimos la clínica y ya en el año 71 ya yo empecé a trabajar en mi clínica, porque fuimos seis socios fundadores, el germen de lo que hoy es la clínica Roca en San Agustín. Allí estuve diez años y ya llega un momento que ya no me encontraba a gusto por una serie de razones que nos vamos a enumerar, porque nos vienen a cuento y vendí mis acciones a Don Tomás Roca. Yo pertenecía, porque yo había hecho el curso de medicina laboral. Entonces, yo atiendo a cuatro hoteles, más la clínica, más mi despacho privado. Yo salía de aquí por las ocho de la mañana y llegaba muchas veces a las una de la mañana aquí a mi casa. Así estuve durante muchísimos años. Es decir, al año siguiente de estar yo apareció Chano, con Manuel López y Alfredo. Alfredo era sobrino de Manuel López de la carretera. El padre creo que se llamaba... ¿Aparecieron a estudiar también? Sí, también. Sí, sí, lo que hicimos. Entonces Chano, Chano, Chano aquí era de los últimos de la clase y cuando llega a Madrid saca del rebencaso toda la carrera. Amigo, aquí hacía lo que le daba la gana. Nosotros le pegamos a las mataperrerías. Es decir, en el deporte jugábamos al fútbol, pero no como equipo. ¿Eran mataperros? Mataperros, éramos mataperros, De hecho, yo tengo en mi haber un cohete que hice una vez y vi un pistolón que fuimos a probarlo en el barranco y se perdió el pistolón. Es decir, el estampillo fue tremendo y bueno, las clásicas. íbamos a buscar nidos, a matar lagartos, las tiraderas, los flecheros, lo de siempre, lo de siempre. Y practiqué, estuve practicando la lucha canaria, pero tampoco llegó a cristalizar. Y lo que te decía de Chano, Chano era muy inteligente, Chano era inteligente, pero era dejado, era dejado. Y claro, por eso, Dieguito, ya el padre, ya mayor, entonces, Diego, decía esto, sí, Diego, el hermano, era el presector, el que lo atornillaba. De hecho, cuando se terminan los tres años de bachiller, el cuarto ya no lo dan aquí, los hermanos de la Salle, sin embargo, la testemetería lo paga. Lo paga y se van los chicos a estudiar a Telde, al colegio de lagartos. Toda la clase nuestra va a Telde. Chano y yo frotándonos las manos y cuando le digo a mi padre, a usted en Telde no se le perdió nada. Usted va a ir a Ingenio a la Academia de Don Melchor, Don Melchor Dominguez. Me vengo yo para aquí por la tarde, coño, me acuerdo que voy para ahí para arriba y Chano venía bajando por la calle, éramos los dos con cara de tristeza, coño, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? Joder, el cabrón este desgraciado estaba aquí para allá, cuando le dije a Telde me dice a usted no se le perdió a Telde, no me jodas, ¿te dijo eso? Sí, sí, coño, mi padre me dijo lo mismo, a ti no se le perdió a Telde. Y Chano y yo tuvimos que estudiar en la Academia de Don Melchor, el cuarto, y lo aprobamos del rebencaso. Digo, mira desgraciado, coño, mira como aquí apróvate estoy en el colegio porque no aprobaba, dijo, coño, pero aquí estoy atornillado, y luego va ya a la carrera y se la pegó, pero vamos, año por año y trabaja en Sevilla. Ahí le pusimos el mote de Chano el de Morón, Chano y el de Morón le decíamos, porque estuvo en Morón de la Frontera la primera, y allí se estudió en la carrera de ATS y la sacó con aprovechamiento todo. Un buen día me di cuenta de que yo estaba pensando excesivamente en ella, yo la tenía metida en la cabeza, la tenía metida en la cabeza y que no me la quitaba de encima. Y ya me di cuenta de que me gustaba muchísimo, más que las demás, yo había estado tonteando con alguna que otra, pero yo veía que ella era la que para recaudar fondos, creo que era para la corona o para el manto de la Virgen del Pino, del Rosario, para una de las dos cosas era. Entonces se hicieron unas comedias que la dirigió esta Eugenia y también estaba ahí como ayudante significado Lorenzo Artiles, Lorenzo Santana, Lorenzo Santana, y bueno, allí ya nos hicimos una fotografía juntos, entonces ya aquello ya empezó a cristalizar. Pero claro, ya la madre no la dejaba, la madre no la dejaba hablar conmigo. Cuando ella paseaba los domingos, que la amiga de ella de paseo era Marianela, yo me ponía al lado de Marianela, pero era con la Antoñita con la que yo estaba. Y hablando, hablando con ella, digo, ¿tú crees que si yo hablara con tu madre? No, ni se te ocurra, estaba aquí ella. Pero un día venía yo por la calle para arriba y estaba Juanita en la tienda y estaba cosiendo y ya me acerqué allí, hablé de él, buenas tardes, y le dije, buenas tardes, digo, ¿podríamos hablar? Sí, 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 siéntese. Entonces le empecé a contar todo. Estuvimos hablando como una hora. Mire, si quiere que le diga una cosa de todos los chicos, el más que me gusta para mi hija es usted, pero ustedes son muy jóvenes todavía, ustedes son muy jóvenes, son unos chiquillos, estudie usted, lábrese un porvenir y luego, mire, si es de usted no se la va a quitar nadie. Y yo insistía, insistía, insistía. Y luego, casi todas las tardes que yo pasaba por aquí, Juanita estaba cosiendo, pues yo llegaba allí, ¿podríamos hablar? Y le dije, sí, sí, siéntese ahí y tal. Y teníamos nuestra ganchada. Algunas veces llegaba a Olivares a recoger ahí cualquier cosa y nos veía, buenas tardes, buenas tardes. Y así, así, así. Y un día, un domingo me acuerdo que iba yo esto, a ponerme al lado de María Nélla y me dice, no, te puedes poner ya a mi lado. Y ella, mi madre nos deja. Nos escribíamos todos los días. Todos los días nos escribíamos. ¿Tú escribías cartas y ella también? Yo tengo abajo un cajón lleno de cartas de ella todavía. O sea, que mantenía esa relación y cuando tú venías, bueno, como un loco a verla, ¿no? Bueno, cuando yo vengo por primera vez, que vengo en julio del 60, yo vengo por primera vez aquí, ¿no? de vacaciones con un permiso de 20 y pico días y, claro, voy a ver a mi novia, Juanita, y entonces le digo, bueno, Juanita, yo, pues, Juanita, dice, un momento, un momento, un momento, usted tiene que hablar con mi marido. ¿Para qué? Para que le dé permiso. Pero, Juanita, si yo tengo el suyo, ¿eh? ¿Quién manda en mi casa es mi marido? Me acuerdo, me voy al bar de Olivares aquí, cuando yo entré, los parroquianos que ya me conocían miraron, se sonrieron y miraron a Olivares y tal, esto, buenas tardes, Francisco, y te dice, buenas tardes, ¿podríamos hablar? Sí, sí, sí. Entonces se quedó Juan, el hijo, allí en el mostrador, y se pase por aquí y me llevó al reservado. Entonces yo le digo, mire, usted sabe, yo pretendo a su hija y tal, vengo con un permiso corto, estoy estudiando en Madrid y tal, etcétera, y dice, yo sé quién es usted, tengo muy buena referencia suya, conozco a su padre, estuvimos juntos en la guerra, una excelente persona, un hombre muy serio, aquí para allá, y en fin, y me agradó muchísimo reencontrarme con él aquí otra vez, etcétera, 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 conozco a su familia, etcétera. Dice, sí, tiene usted mi permiso y tal. Y me llevé una gran sorpresa cuando, cuando me fui a despedir de él, cuando ya yo me marché otra vez para allá, me fui a despedir otra vez, ¿puedo ir mal? Sí, sí, pues nada, venía a decirle adiós y tal, esto, lo otro, en el reservado, venía a decirle adiós y tal, para que me vaya, porque me voy para allá, esto, espera un segundo y tal, entonces viene y me da un sobre, dice, tome. Cuando yo hago así, veo un billete de 500 pesetas, en aquella época, digo, coja eso, lléveselo, dice, sabe Dios cuándo podré darle otro, y ya nunca más volvió a darme nada, porque murió al año siguiente, estamos hablando de julio del 60, en la madrugada de Reyes del 61, lo atropelló aquí un camión en la esquina, en la esquina de esta dominguita, y falleció. Los padrinos fueron en contra de mi voluntad, totalmente en contra de mi voluntad, fue mi tío Diego y mi tía Carmen, y en contra de mi voluntad, pues yo quería que fueran mi hermano Leóncio y mi madre, pero a mi padre se le antojó, que fuera mi tío Diego, Panchito Urquía, y a mí me parece muy justo, que si estuvo cuidándola durante tantos años, y la familia no quiso saber nada de la pobre viejita esta, pues se quedó Panchita con las propiedades de esto. ¿Y luego la compran ustedes? Entonces un día me cogen tuñitas y me dicen, mira, tengo que hablar una noche, tengo que hablar contigo, ¿qué pasó? Mira, Panchita nos vende la casa de arriba, nosotros ya la habíamos ojeado, pero ahí estaba la cosa, dicen, dice que nos la reserva para nosotros, dice que tiene varias ofertas, pero es que nos la reserva para nosotros, ¿y cuánto pide? Dice un millón de pesetas, un millón de pesetas, estamos hablando del año 76, en efectivo, lo quiero en efectivo, Juan L., no te olvides, lo quiero en efectivo, vale Panchito. Entonces me voy a la caja, y le digo a Luca, Luca, dame un millón, yo tenía afortunadamente un millón de pesetas, tenía más, tenía un poco más, digo, dame un millón de pesetas, Luca, esto es un millón de pesetas, donde tú quieras que vaya, coño que Panchita, dile que se vaya al carajo Panchita, que eso es un millón que formaba, fuimos a Las Palmas, Antoñita, yo, y Panchita Inicasio, que era el marido de ella, y fuimos al notario, y yo veía que Panchita me miraba continuamente, me estaba mirando continuamente, es como quieren decir, a ver dónde coño tiene Juan L., el millón de pesetas que no lo veo, y cuando llega el momento, de decir el notario, dice, bueno, esto, dice Juan L., ¿dónde está el millón de pesetas? Dijo, ven aquí, ah, no, 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 yo te dije a ti que quería un millón de pesetas, digo, señor notario, mire, cogió, dice, doña Francisca, esto es un millón de pesetas, no, no, que mire usted, doña Francisca, que esto es un millón de pesetas, esto, vaya usted a donde vaya, esto es un millón de pesetas, es lo mismo, que si fuera, que si lo tuviera usted, que hay montonado, ah, de Pepito Vázquez, le decían Pepito Vázquez, que era Pepito Artiles, que vamos al banco para que me lo ingreses, y allí tienes que decir que es un millón de pesetas, sí, Panchita, ¿vale? Total, cuando salimos de allí, digo, bueno, Panchita, dice, no, es que nosotros estábamos asustados, dice, fíjate tú, que Nicasio trajo a toda la pistola, y le venía a robar, Nicasio venía con la pistola, porque él era militar, era sargento, y tenía la pistola, claro, él pensaba que yo iba ahí con una bolsa, con un millón, dice, vamos a protegernos a que aquí nos peguen un tirón, entonces llevamos una pistola, cuando yo estoy en la clínica de San Agustín, en el año 70, yo descubro, a finales del 69, y principios del 70, yo descubro que se sitúa en Berriel el aeroclub, entonces me hago piloto, saco el comercial, y entonces me planteo ir a trabajar en una compañía aérea, entonces cuando yo le expongo el proyecto a mi mujer, oh, me iría, le di un ataque, que no, que no, que no, que eso es un peligro, para aquí, para allá, total, que bien eran mis padres de las palmas, y tal, y me quitaron la idea, y que, y tuve que, es decir, la idea de trabajar en una compañía aérea como piloto, pues la tuve que dejar, el hijo, que hable mal de sus padres, es un mal nacido, te contesto con eso, bien, Antoñita Olivares, de un millón aparece una mujer como esa, así, de un millón aparece una mujer como esa, fue tu única novia, sí, un flechazo, y el único amor de mi vida, un flechazo, sí, al DT por ahí, como todo bicho viviente, pero no, Antoñita era Antoñita para mí, ¿la sigues recordando de día a día? que sí la recuerdo, vamos a ver, en esta casa estuvimos viviendo, esta calle era la de ella, la casa de abajo, los negocios de los padres aquí, yo la veo todos los días, yo la veo, yo salgo por aquí, la veo por aquí, la veo por allá, es imposible que yo pueda olvidar una cosa de esas, es imposible, es imposible volver a enamorarte, como quise Antoñita, sí, como quise Antoñita, sí, es imposible, de ese matrimonio, tres varones, ¿qué son tus hijos para ti? Pues mira, mis hijos son, pues mis hijos, sí, son tres personas excelentes, tú los conoces, ¿has oído hablar alguna cosa en contra de ellos alguna vez? Son excelentes personas, educadas, correctas, ¿tres soles para ti? Sí, son excelentes, muy buenas personas. De esos hijos y con sus respectivas esposas, dos de ellos, tienes tres nietas. Tengo tres nietas. ¿Ese amor es diferente? ¿Es superior? Mis hijos son mis hijos y mis nietas son mis nietas, y punto. Hay quien dice, no, a los nietos se quieren más que a los hijos, no, perdón, usted está diciendo una mentira, usted está diciendo una mentira, sus hijos son sus hijos y sus nietas son sus nietas, no, porque ahora yo estoy con mis nietos, lo que no puedo estar con mis nietos, sus hijos son sus hijos y sus nietas son sus nietas. Ahora, si usted, si usted quiere que sus nietas sean más que sus hijos, eso ya es un, es un punto de vista que yo respeto, pero para mí, mis hijos son mis hijos y mis nietas son mis nietas, yo no puedo comparar a tres hijos míos con mis tres nietas, bajo ningún concepto, son amores diferentes, son cariños diferentes, sentimientos diferentes, todo diferente. Y la relación con las nietas, estupenda, me imagino. Sí, es estupenda, pero esporádica, Porque claro, como vamos a ver, las nietas están con sus abuelas maternas, aquí vienen de Pascua a Ramos, es decir, ya tienen, vamos, ya se relacionan más, y me parece normal y corriente, pero bueno, me parece corriente, porque aquí estoy yo, bueno, y con las nueras, y con las nueras, pero sin embargo, ellas están arriba. ¿Y con las nueras? Sí, sí, tengo muy buena relación, yo tengo buena relación con todos. Ahora mismo, tengo dos libros también terminados ya, tengo dos libros terminados, que entrarán en la imprenta en breve, uno se titula Anécdotas del sureste de Gran Canaria, hay una serie de anécdotas muy interesantes, que me las han contado, otras las he vivido yo, y siempre pensé que es una pena que estas anécdotas no se recojan, porque pasa el tiempo, desaparece, nadie se acuerda, está la famosa anécdota, la famosa frase, hombre tenemos, ¿tú sabes de dónde viene eso? Bueno, te lo voy a contar, pero resulta de que había uno de Agüime, que estaba detrás de don Juan Belían, cuando Juan Belían era un dirigente de Las Palmas, que estaba en el cabildo, de cierta fama en Las Palmas, y entonces uno de Agüime es que le dice, va a Las Palmas, el chico, a ver si usted le puede buscar algo aquí, todo el día allí, tirado en la acera, tú sabes que antiguamente aquí en Agüime había estado la costumbre, las famosas tertulias, se sentaban en la acera, ocho, diez personas, en la acera sentados, incluso llegó a, algún malintencionado llegó a decir, que le preguntó a uno de Agüime, que para dónde estaba esta cosa, y con las piernas le señaló así, el lugar, yo no me lo creo, pero bueno, y entonces, le pide este favor a don Juan, bueno, don Juan habla con el jefe de la policía, y lo ponen de guardia municipal, pasa el tiempo, y va don Juan, y va a interesarse por el, por el recomendado, y va y le dice, oye, quería hablarte, mi recomendado, que tal, dice bueno, dice bueno que dice, hombre, como persona, yo no tengo quejadez, pero bueno, pero bueno que dice, ahí está todo el día sentado, dice, hombre tenemos, en Agüime estaba botando la acera, vamos, así como lo tanto, ahora mismo tengo que borrar un día de esto, sí, eso por un lado, después esto, la escritura, la lectura, después mi finca que tengo abajo, que también voy de vez en cuando, es decir que, yo me estoy acostando todas las noches, sobre las dos y media de la mañana, como el día siguiente, no tengo nada que hacer, pues me levanto a las nueve, a las nueve y media, o a las diez, depende, también la actividad que tuve con las murgas, que ya la aparté, después de que Antoñita falló, hombre, muchos años, Antoñita, tu difunta esposa, tú, y bueno, y los que colaboraban, la prima de ella, a Juanita también echaba una mano, estuvieron realizando los diseños, los vestuarios, de los seres que quieres, sí, 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 y, en fin, que actividades se tienen, muchísimas, la lucha que tú dijiste antes, yo cojo, yo cojo, bueno, yo no cogi nada, porque Agüímez había desaparecido, como lucha, es decir, el club de lucha Unión Agüímez había desaparecido, no, estuvo, llevaba dos años sin luchar, había desaparecido, y yo lo refundo, y el primer año, nos llevamos un campeonato, y dos subcampeonatos, y al segundo año, nos llevamos un campeonato, que fue el famoso, la famosa luchada aquella de Sardines, que tú la recuerdas, que le ganamos a la Unión Sardines, en su feudo, puedo decir, para que se sepa, para que se sepa, que todavía, que te lo puedo enseñar, arriba tengo un recibo, de un millón de pesetas, que me debe el club de lucha Unión Agüímez, el ayuntamiento nos daba 150.000 pesetas, de subvención, y yo puse de mi bolsillo, de mi bolsillo, un millón de pesetas, para pagarle a los puntales palmeros, y nunca lo pude cobrar, un millón de pesetas, pues en aquel momento, Ikea no tenía para darnos, la señora que llevaba, Ikea en aquella época, me dijo, tú puedes adelantarme esto, que yo te lo doy la próxima semana, le adelanté el millón de pesetas, y pasó una semana, dos semanas, tres semanas, pero bueno, ese millón, Ikea, tan poderosa empresa sueca, pues que sepa que tiene una deuda pendiente, la tiene el club, yo se la presto al club, yo se la presto al club, yo le pago al club, aunque avalado por la palabra, de la señora esta, es decir, mi economía, ni mi situación, se vio mermada, por haber prestado ese millón de pesetas, y ahí queda eso, pero es que es conveniente que se sepa, es conveniente que se sepa, porque hay por ahí personas, que se arrogan una serie de estudiantes, tu vida profesional, que también ha sido muy intensa, y hemos también abordado, la parte de las amistades, del amor hacia tu difunta esposa, y también el amor hacia tus hijos, y tus nietas, gracias, y hasta una próxima ocasión, pues nada hombre, a tu disposición, aquí estamos, pues Vicente Rodríguez, hoy en la labor técnica, pues ponemos el punto final, al hilando historia, en la jornada de hoy, sean felices, que es gratis, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!